Hoy es 8 de noviembre de 2023, ayer se cumplió un mes desde el ataque terrorista de Hamas al sur de Israel. Los muertos fueron casi 1500 en un solo día y los secuestrados rondan los 250. Entre ellos hay una veintena que son argentinos. El más joven de todos los secuestrados es argentino, un bebé llamado Kfir Vivas, que tiene 10 meses. Todavía no escuché ninguna protesta ni reclamo de parte de los organismos de derechos humanos de la Argentina. La agrupación Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas de Plaza de Mayo. Nadie ha hecho un reclamo por los argentinos que están secuestrados. No tenemos ni una lista completa provista por Hamas para conocer sus nombres. Tampoco han permitido que los visite la Cruz Roja, por lo menos para saber si están vivos. Quizá no se enteraron, las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo, que hay más de 20 argentinos secuestrados por Hamas. Todavía estamos esperando que digan algo. Entre las fundadoras de Abuelas y de Madres hubo muchísimas judías. Y en los oscuros años 70, Israel le abrió la puerta, como un refugio, a todos aquellos que lo solicitaron. Llegaron aquí desde Argentina un montón de hombres y mujeres perseguidos por la dictadura militar. Y no todos ellos eran judíos. La verdad es que no entiendo por qué hasta ahora no han emitido un solo comunicado ni una sola palabra al respecto. Quizá todavía están a tiempo de hacerlo. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho?